Bueno, estamos en la provincia Sánchez Ramírez, donde unas cuatro personas fallecieron, una en accidente de tránsito y tres ahogadas. Cabe destacar que en el municipio de Villa La Mata falleció nombrado Wilming Wilson, al más de 47 años, a realizarse la motocicleta que este conducía. Cabe destacar que este hombre recibió la primera atención en el hospital de Villa La Mata y fue transferido hacia el hospital Inmaculada Concepción de Cotuí en un camión del cuerpo de bomberos de esa población debido a que no cuentan con una ambulancia. En tanto de que fallecieron ahogados mientras se bañaban en lo que es en la presa de Artillo, los nombrados Giovanni Bautista de la Cruz de 30 años, quien residía en la calle principal de Quitasueño, un distrito municipal distante a uno o dos kilómetros del municipio de Cotuí. También falleció ahogado el joven David Rodríguez, de 18 años, residente en Santo Domingo. También en Villa, especialmente en el distrito municipal de La Vija, falleció el agricultor Antonio Cruz, quien se ahogó al caer en un canal. Este ha sido un reporte especial directamente desde la policía destacada en Cotuí para el programa Semana Santa Telenor 2018. En la voz de Dionisio Severino.